El tiempo me preocupa porque cada vez lo veo pasar más rápido. También mi hijo que lo veo crecer, mi mamá que la veo envejecer. Quizás también como yo me siento dentro de la industria musical. Perdí mucha gente que yo quiero y que valoro, familias, hermanos, primos hermanos que se criaron conmigo toda la vida, dos de ellos que eran como mis hermanos, murieron ambos de una sobredosis. Cuando yo por primera vez me enteré que ya yo estaba en otro lugar, o sea, a nivel, no quiero decir relevancia porque eso es relativo, pero sí de la posición que yo tenía, por ejemplo, no sé, de llamar y que contesten, ahora tengo que llamar tres veces, o sea, esa situación que pasa, como artista pues se siente más. Pero yo tengo déficit de atención, entonces siempre me he dado cuenta tarde de todo, así que quizás me he dado cuenta tarde del tiempo, o quizás no, pero... Me gusta que sepa para donde voy, sé lo que quiero hacer, sé cuando no quiero hacer algo y cuando no lo quiero hacerlo, lo digo, y no me importa, como que antes yo hacía muchas cosas que no quería hacer y no sabía cuándo decir que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Leo, tú le marcas ahí, bueno, ya tienen el click, pero ¿para qué? Me gusta escribir. Yo puedo quedarme sentado escribiendo un día, un año, eso me gusta. Pero irme de gira, tocar, treparme en la tarima, que la gente... No, no me molesta el cariño de la gente o que yo vea gente, pero no sé, no me gustan las fotos, no me gustan las entrevistas, aunque esto está bien, es como estoy hablando contigo, pero no soy fanático de lo que hay alrededor de tener que sacar un disco y tener que hacer todo eso. Todo el tiempo pienso en que no quiero estar haciendo música, sí. Quiero hacerla para mí, pues eso me divierte como hacerla, el proceso, pero ya, después de eso, todo lo que viene después, tener que enfrentarme a todo lo que viene después y la gira y la entrevista y lo otro y la gente, como que eso no me gusta. Sí, está bueno que esté lo más alto que pueda también para que esté pegada al micrófono. Esto fue un disco que yo no sabía cómo había salido hasta que lo saqué. Me sentía medio inseguro, viste, cuando lo saqué y lo saqué y el mismo día que lo saqué me puse a escucharlo todo y ahí dije, ah, no, está bien, está bien. Como que me sentí más tranquilo cuando lo escuché todo corrido. Quiero hacer lo que yo hacía en la escuela de arte, que era hacer arte lo más elevado que yo pudiese, creativo, y yo no pensaba en el público, pensaba en la pieza, viste. Quiero hacer esto bien, pues así quiero hacer música, como tratar de elevar mi capacidad, que yo sé que tengo artística, conceptual, elevarlo lo más que pueda. Yo he tenido momentos felices, muchos, bueno, en los últimos años, no sé, hace nueve años nació mi hijo y eso fue un momento cabrón. Cuando conocí a mi novia actual fue un momento bien feliz también, pues me dio, me trajo paz. Yo cada vez se vuelve todo más simple y más simple y más básico y la gente se complace con menos y menos y menos. Viene como también desde la frustración, desde lo único que yo tengo para ofrecer yo creo que son las letras y pues darte cuenta que ya no importan, como que te pone medio triste. Así como los caracoles aprenden a ser de las orillas, aprendemos a correr junto a los segundos que son interminables. Escribí todo el texto completo y se lo mandé a Penélope, le dije, ¿te gusta esto? A ver si lo pueden narrar y ya le encantó. Le pasé, le había pasado la canción, el intro, esa antes, el intro de 3-1-3 era lo que pasa, las letras ya no importan, ese final, y se llamaba 8. Y ella tiene una relación con el 8, este Penélope, yo no lo sabía. Me dijo que dijo que sí porque dijo que se llamaba 8. Nada, es un tema a mí me gusta mucho, como el tema completo, el concepto, como salió el video, como salió la música, como lo que hay detrás, como ocurrió el tema, como se fue tejiendo, como que ese tema es todo del alma y del espíritu del tema completo, de la manera que se hizo. Es el único tema que yo tengo en mi carrera que fluye tan orgánico así como, y que todo estaba como tan cuadrado, tan perfecto para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!